El COVID-19 se lleva a otra destacada figura del arte aquí en Miami. El presentador de televisión, Fernando Hidalgo, falleció hoy a los 78 años. Josia Lindo conversó con amigos y familiares. ¿Qué tal? Muy buenas noches. A pesar de que el artista ya llevaba dos semanas luchando contra la enfermedad, sus familiares y amigos estaban convencidos de que lo superaría. Así que este ha sido un golpe muy inesperado e impactante. Yo creo que si perdió la batalla fue porque perdió la conciencia. Siempre que estuvo consciente fue una persona que pensábamos que iba a durar 100 años. El 21 de septiembre del año 2000 comenzó uno de los programas más exitosos de la televisión del sur de la Florida. El show de Fernando Hidalgo en el canal 41 de Miami. Que abrió las puertas a la carrera de disímiles artistas del patio que nunca lo olvidarán. En el libro dice que si dos personas se concentran bien, es decir, que piensan doblemente, pueden lograrlo. Para la cantante y actriz Maylen Aveledo, Fernando fue su mayor ejemplo de perseverancia en la vida. Recuerdo que en los últimos tiempos conversábamos, hablábamos por teléfono y un día me llama y me dice, Maylen, estoy invirtiendo en una moneda, una criptomoneda, bitcoin, ¿qué tal? ¿Qué has oído de ella? Y digo, bueno, eso es parte de la tecnología de hoy día, pero ¿qué haces tú en eso? Y me dice, vamos a invertir conmigo. Le tengo mucha fe. Y yo le dije, pero Fer, si no sabes poner mi play con un control remoto en una televisión, ¿cómo puedes hacer eso? Y me dice, porque le tengo fe y lo voy a hacer. La cantante Lourdes Nubiola también comenzó en el show de Fernando su vida profesional en Estados Unidos y estuvo a su lado por nueve años. Éramos un equipo de trabajo donde todo el mundo se llevaba muy bien, los mismos los músicos, las cantantes, las bailarinas. O sea que fue una época agradable al lado de él, trabajando. Fernando Hidalgo marcó un estilo como presentador y comediante en la televisión y en la radio. Y fue la cara de otros varios programas como Los Casados Felices y A las Siete con Fernando. Además de cumplir al final de su vida con el sueño de hacer una película independiente en Los Ángeles, California. Ernesto Manifesto o El Manifiesto de Ernesto, que él mismo protagonizó y financió. Conocidos artistas de Miami expresaron hoy su sentir y eterno agradecimiento. Un gran artista, director, productor, procursor de todos estos shows, de bailarina, música, le dio trabajo a todo el mundo. En paz descanse, ese gran ser humano llamado Fernando Hidalgo. Como siempre les digo, no me canso de decirles, no deje que nadie le robe su felicidad. Él siempre tuvo sus sueños y luchó incansablemente por lograr todas las cosas que él quería lograr. Varias veces pues le iba bien y después pues no le fue tan bien, pero él volvió y se levantaba. Y el último sueño que él tuvo que fue producir su película, lo logró, invirtió todo el dinero que tenía y lo logró, hizo su película. Fernando Hidalgo falleció esta madrugada a causa del COVID-19 en un hospital de Miami a los 78 años. Le sobreviven cinco hijos y su esposa Nereida. Descansa en paz, Fernando Hidalgo. Fernando Hidalgo estaba trabajando en su segunda película cuando la muerte lo sorprendió. Su cuerpo será cremado y la familia ha decidido mantener una ceremonia privada. Para América Noticias, les informó Josie Galindo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!